Bueno, ya estamos de vuelta, seguimos debatiendo temas de actualidad porque esta misma mañana el Parlamento de Galicia ha aprobado, finalmente con los votos mayoritarios del PP y la oposición de socialistas y nacionalistas, la ley que modifica las condiciones laborales de los trabajadores públicos durante dos años. Hasta el último momento los sindicatos de la función pública han intentado echar atrás los ajustes de la Junta, ayer entregaron 4.000 firmas en contra y hoy se han manifestado delante del Parlamento y organizado encierros nocturnos en los edificios de la Junta en las principales ciudades gallegas. Ayer se conoció también oficialmente la cifra de déficit público del 2011, lo que se preveía ha subido en dos puntos, un 8,5% del PIB, dos puntos por encima de lo que el Gobierno Socialista, se había comprometido a dejar a finales de su mandato. Dos preguntas, dos preguntas por el mismo, por el precio de una. Por una parte, ¿qué opinión nos merecen las protestas de los funcionarios públicos? ¿Deben los funcionarios públicos soportar el peso de los ajustes económicos? Y segunda pregunta, si tenemos que llegar, como lo estipula Bruselas, al 4,5% de déficit, harán falta más recortes, es decir, con estos recortes que ha habido no llega, me temo, las cuentas no salen, a pesar de que Galicia es una de las comunidades más cumplidoras en el sentido de que no se ha excedido en demasía en las cuentas. Pepe, comienzas tú. Bueno, vamos a ver, preguntas si deben soportar los funcionarios los recortes a los que está haciendo frente la Junta. Yo creo que en los tiempos que corren, los funcionarios tienen que soportar recortes como soportan los trabajadores de la empresa privada, porque todos han sido víctimas de distintos recortes, aunque los que más sobresalen o los que más se perciben o los que publican los medios de comunicación son los relativos a los funcionarios, pero en la empresa privada ha habido, está habiendo y seguirá habiendo muchos recortes. Con respecto a los recortes propiamente dichos, hombre, yo no sé cuál es el... Ojo, que no hay recortes salariales, son en las condiciones laborales, digamos, en ese momento no hay... Yo creo que los funcionarios o los sindicatos de funcionarios no tienen derecho a protestar porque le recorten tres días de esos días de asuntos propios que en su día hace mucho tiempo fueron concedidos por un exministro moscoso, por eso se llaman los moscosos, muchos de ellos. Luego vinieron otros días por antigüedades y demás. Yo creo que por eso no tienen derecho. Estamos hablando de un recorte de dos años, además, ¿no? Claro, sí. Dos años. Entonces, hay recortes y recortes. El presidente Feijo dijo reiteradamente que hacía estas cosas para que no repercutieran los sueldos, lo cual a mí me parece bien y yo creo que deben establecer prioridades y pensar que hay mucha gente, muchos trabajadores, primero, que no tienen el puesto asegurado, vitalicio prácticamente, y segundo, que están padeciendo muchísimos recortes. Entonces, tenemos que repartir las cargas. Otra cosa es si la Junta tiene otras vías de recorte, que ahí podemos entrar después. Hay que entrar. Yo creo que sí, que parece lógico que cuando de alguna forma se produce un recorte, el afectado proteste. Lo hacemos en la vida normal y parece lógico, por tanto, que hay una protesta. Sobre todo porque en las negociaciones de convenio colectivo, Pepe, como tú sabes muy bien, cuando se obtiene algún tipo de prestación social, se ha cambiado alguna contrapartida generalmente económica. Hay que valorarlo en la doble vía. Por otro lado, me parece que es lógico, cuando todo es una necesidad que afecte a lo mejor también al funcionariado, a que eso significa la pérdida de mejoras en sanidad, educación, seguridad, un larguísimo, etcétera. No es el funcionario de la ventanilla. Afecta casi todos los sectores de nuestra vida, incluso de nuestra muerte. A mí me parecería bien si se colocase en la relación correspondiente después que se solucionase el tema de las diputaciones, fusiones de ayuntamientos, problemas con la banca de financiación, con fondos públicos, las grandes fortunas, un larguísimo, etcétera. Entonces, en esa medida, en esa medida, a mí me parecería bien que fuese estrechándose el cinturón. Pero tirar realmente por lo fácil, que es, aquí hay un salario, recorto un salario, igual o ingresos y gastos, me parece... Pero el salario de los funcionarios de momento no... Bueno, ahora no, en este no, les ha bajado anteriormente, es decir, claro, no se les puede estar bajando continuamente, se ha bajado en las empresas públicas y privadas, y en las públicas también. Y yo creo que lo que está demostrando es que esta situación de ir recortando hasta el infinito no soluciona los graves problemas. Me temo que todo se andará y que llegaremos también a la fusión de municipios, a las diputaciones, a las embajadas, etcétera. Exactamente. Entre otras cosas, porque las medidas estas de ajuste presupuestario incorporan la desaparición de 72 chiringuitos, nunca mejor denominados o calificados, 72 chiringuitos. Pero en cualquier caso... Bueno, bien, pero por lo menos están previstos. En cualquier caso, ya es hora de que alguien pierda en este país la condición sine qua non de indefinido, permanente y hasta la muerte. Vitalicio. Quiero decir, hay que acordarse de que los funcionarios también son parte de un mercado laboral. ¿Les guste o no les guste? Hubieran invertido su tiempo en una oposición y hubieran invertido sus recursos. Perfecto. Estamos todos de acuerdo que, evidentemente, con esos parámetros de esfuerzo han tenido derecho o han optado a un puesto de trabajo vitalicio. Pero que si las cosas, tal y como están en este país, cuando ahora vamos a tener que hacer frente a una deuda de 40.000 billones en este país, que los funcionarios se quejen, porque aún no tocando las sus retribuciones, simplemente les afecta a cuestiones parciales, como es el hecho de su tiempo libre, que son nueve días en exceso de las vacaciones, cosa que no las tienen en ningún personal, como cuestiones de rebajar reducción de, digamos, de horario laboral, etcétera. Es increíble que estos señores de pronto hagan esa protesta tan manifiesta cuando en el sector privado no solamente se están reduciendo salarios y se están reduciendo puestos de trabajo y de una forma sangrante. Por tanto, habrá que aplicar también la solidaridad. Sí, sin duda. Pero, por ejemplo, una de las preguntas que ha hecho Carla es precisamente sobre esa diferencia en el déficit presupuestario del anterior gobierno, del 6, a este 8,50 y tanto, el 8,51, con el que se ha... Bueno, es evidente que el déficit se ha cumplierto en algunas autonomías, se ha cubierto, digamos, a nivel de Estado, no se ha cubierto a otros y que afecta mínimamente, en este momento, al funcionariado público. Afecta prácticamente a esos chiringuitos y muchos más de los que realmente estamos hablando. Ahorrar 45.000 millones, yo confío en que la Unión Europea flexibilice esa exigencia del coma a coma a cuatro y de un punto más al coma a cinco, porque si no, no va a poder ser. Evidentemente, pero ese es el parámetro establecido y, por tanto, mientras tanto, todos tendremos que poner algo. María, dejamos a Moncho. Incluso a los funcionarios. Tu opinión, Moncho. Yo creo que en este momento, además en el cual se está hablando de principios como solidaridad y buscar... Acabamos de hablar, de tener un montón de ejemplos, ¿no?, de ello con... A eso me refiero. Con el director de Caritas. Creo que es difícil entender por parte de la opinión pública, pues, determinadas reivindicaciones en este momento sobre recortes de derechos relacionados con unos días moscosos o de libre disposición o las bajas laborales mismo. Yo creo que algo hay que hacer, que es una responsabilidad común de todos. Y quizás me gustaría hacer hincapié en un aspecto que mencionaba Pepe, que se refería a las otras vías de recorte. Creo que hay que atacar de una vez ya por todas, sin esperar más. Conviene no dilatarlo en el tiempo. El tema de la duplicidad de competencias. Ya no me refiero tanto, pues, a los llamados chiringuitos, porque puede ser que a uno de esos chiringuitos sea rentable. Eso habría que analizarlo en todo caso, ¿no? De esas sociedades públicas me refiero a que... Analizar muy bien la existencia de una administración paralela y esa duplicidad de competencias que en este momento, y jamás deberíamos haber entrado en ese terreno, pero que en este momento yo creo que hay que abordar sin dilatarlo más. Sí, y siguiendo por esta vía que yo abría antes y en la que tú abundas ahora, esta mañana en un informativo de mediodía en una cadena de emisoras preguntaban a los oyentes en esta interactividad que tienen los medios de comunicación si es sostenible el actual estado de las autonomías. Bueno, pues un noventa y tantos por cien, noventa y cinco, noventa y seis, respondió que no, que no es sostenible el estado de las autonomías tal como está. Y por favor, que ningún telespectador me acusa a mí de Jacobino. Yo creo que la administración está bien allí donde están los problemas para solucionarlos. Pero es que hemos montado diecisiete autonomías siguiendo el modelo del estado central. De ahí las duplicidades y triplicidades que tú apuntas. ¿Qué pasaría en Galicia? ¿Qué pasaría si mañana desaparece de un plumazo el Consello de Contas, el Consello Económico y Social, el Consello de Radio y Televisión de Galicia? ¿Qué pasaría si los concellos en lugar de ser trescientos tres o trescientos quince quedan reducidos a ciento cincuenta o a cien o si desaparecen las diputaciones? Repartiendo. Pero hay la suficiente, pregunto, ¿hay la suficiente madurez política? Porque al parecer, según esta estadística social, sí. ¿Madurez política para eso? Hay necesidad más que madurez. Yo creo que más que madurez lo que existe es rentabilidad política. Galicia tiene trescientos quince ayuntamientos. Algunos ayuntamientos tienen doscientos habitantes. Bueno, la Junta ya parece decidida a meter mano en los municipios, ¿no? Yo tengo muchas dudas, Carla. Tengo muchas dudas. Yo también. Tengo la impresión de que van hacia ello, ¿no? Si un gobierno de España que tiene mayoría absoluta en el gobierno y prácticamente todas las comunidades no aborda este problema, no lo aborda por la integridad política. Bueno, Feijó hoy ha pedido, Feijó le está pidiendo a Rajoy que saque una ley para modificar... Sí, eso me parece bien y me gustaría que quedara más allá de una declaración de intenciones. Claro. Ahora, hay un tema muy importante que ahí sí es necesario, madurez política, y me refiero a una situación como la supresión de las diputaciones provinciales, que son un ente propio del siglo XIX, y para el cual sería necesaria madurez política porque exige una reforma de la Constitución, no nos olvidemos. Pero más que madurez, yo creo que es necesidad. Claro, es que la necesidad es lo que va a imponer, no la madurez política. Este pueblo nuestro, este pueblo nuestro, el pueblo que es lo mejor que tenemos, que somos todos además, ¿no? Si superó una dictadura, hizo una transición modélica, entró en la democracia y sobrevivió, y sobrevive ahora mismo con la que está cayendo, está preparado para eso y para mucho más. A mí que no me hablen que el Consejo de, pues yo qué sé, de Curtis, se va a pelear porque se fusione con el de Cesur. Pero ¿tú crees realmente que es posible plantearle a esos agregantes que en cualquier caso que ese debate está en la esfera puramente política, que no está en la esfera de los ciudadanos, de que si los consejos se unifican, para nada, absolutamente. Los ciudadanos lo que quieren es que se les dé una serie de servicios de forma rentable, eficaz, etcétera, y les da lo mismo que su consejo, sea X o Y, es que eso es una aberración que cometen políticamente. Tengo una ligera discrepancia, porque yo este fin de semana estuve por la zona de Ferrol-Terra y tal, y me llamó la atención que en dos puntos de la comarca, es decir, estuve en Ferrol Capital y después estuve en Maldoviño, y escuché hablar de este tema sobre, decían, qué bueno sería, qué bueno, es decir, parecía como un condicional, qué bueno sería un deseo, qué bueno sería que Ferrol y Narón se fusionaran para convertirse, digamos, en la cuarta o quinta ciudad de Galicia. Bueno, la semana pasada tuvimos aquí al consellero de Administraciones Públicas y de Vicepresidencia, Alfonso Rueda, que dijo que sería una buena noticia, por eso que insistía en que, además, la sensibilidad, la impresión… Yo me gustaría, perdón, que se hablaba en la calle. Se hablaba en la calle. Si la creación de múltiples y tan enormes municipios, a lo mejor en su día estuvo, digamos, un poco justificado por el tema específico de Galicia, que por su orografía, en fin, por su dispersión geográfica, que conllevó a puntos, digamos, de gestión más directos y más próximos, porque si no era bastante amplio, ¿no? Pero ya en estos momentos, en la era de la telemática, es absurdo tener esa dispersión. ¿Cuántas veces has sido tú la necesidad de que las diputaciones o desaparezcan o se modifican? Pero ahora es el momento porque sí, económicamente, está justificado. Es que no va a quedar más remedio. Es que no va a quedar más remedio. Yo creo que siempre es un argumento político para tapar otras realidades. Mira, incluso profundizando un poco más dentro de esta dinámica de reforma administrativa del Estado, y por favor que nadie me entienda mal, que yo no quiero ser aquí en el disco de la tertulia, no. Pero vamos, ¿qué pasaría si el Parlamento Gallego, no es políticamente correcto decirlo a lo mejor, pero qué pasaría para el pueblo, para el pueblo, si el Parlamento Gallego, en lugar de 75 diputados, tiene 35? Yo creo que no pasaría absolutamente nada, porque hay muchos diputados que están en el Pazo de Orreo y no se sabe ni que existen. Y además también son funcionarios públicos. Claro. Recortemos. Digo esto de Galicia, pero es este libre a todas las 17 autonomías del Estado. Racionalizar el gasto público, racionalizar las administraciones. Creo yo que las cosas tienen que ir por ahí porque es una necesidad sentida y el pueblo está preparado. Bueno, yo creo que ya hay pasos que se están dando. Soraya Sáenz de Santa María esta mañana hablaba de medidas para recortar el patrimonio que tienen las administraciones. Tienen un patrimonio impresionante, pero sin embargo creo que son las cantidades en alquileres de la administración pública, solo en Madrid son exageradas. Bueno, señores, no nos queda más tiempo. Como siempre se nos quedan cosas en el tintero. Moncho, muchas gracias. Gracias a ti, Carla. Pepe, hasta pronto. Gracias. Jacinto, lo mismo. Y María, una vez más, muchas gracias. A vosotros, Carla. Y a todos ustedes, pues les espero el próximo martes. Hablaremos de educación con el consellero de Educación y Cultura el próximo martes aquí en Galicia Pina. Hasta entonces, pasen una muy feliz noche. Adiós. bandera. Adiós. Y Gracias por ver el video